¿Todo el personal salió? Menos uno. Ese techo va a caer, hay que encontrarlo rápido. Pocas cosas logran convertirte en un héroe. Arriesgar tu vida para salvar otra vida. ¿Salieron todos? A uno. Es una de ellas. ¿Lo salió? ¡Verdad! Chicago Fire. Episodio estreno. Lunes. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!